El conejo huye de su depredador, esta águila desea comer conejo, lanza sus garras para atrapar al orejudo, sin embargo la presa es muy hábil, en un segundo intento el depredador alcanza a desestabilizar a la liebre, aunque el imprépido corredor lo evade una vez más, en esta situación las patas de conejo si que le dieron suerte.